Seguido, Shadows Die Twice, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos hasta esta zona, el templo de los monjes Shaolin del infierno Los cuales intentan encontrar la fuente de la vida eterna a partir de sanguijuelas parece, no se sabe bien El caso, matamos a un bicho arácnido, mostuvoso, ripilante y nos dirigimos ahora a continuar avanzando, a ver que... Bueno y al de la armadura que me gustó más, el de la armadura molaba más Ese minimoss era bastante más guay, el de la armadura, que el... que la araña La araña simplemente era que atacaba un montón y tienes que bloquear, 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 todas las veces Entonces, la vida, no la bajaba nada, de eso la vida de la araña bajaba muy poco Pero... pero se la mataba fácil Bueno, a ver, fácil, no, no me costó mucho Los he pegado peores Vale Y seguramente dijimos al final de esto que será el... el monje corrupto Oh Jolín No, los perros ahora no No había visto este objeto Ah, son cenizas Tiene sentido Usu, usu Ok, vámonos Dulce de hongo Oh, oh, oh What? ¿Qué me ha visto? No hay un enemigo más Oh, no No ¿De dónde vienen? Ah Por favor Tú primero Vale, las cosas por orden Tú primero Tú después No hay nadie por ahí O sí No, no hay nadie Vale Y el del escudo ¿Dónde está? Jolín Ah, que hay dos Hay dos gordacos Allá es otro Ah, que no El del escudo es un... Me he salvado De una manera Habría muerto ya Jolín Hay un montón Me siguen viendo A ver si puedo hacerlo en sigilo Tú Son un montón de gente Ay, perdón Vale, vamos a ver Buah, ese hay que matarlo No No ¿En serio? Pues nada No Ah Oh, Lin Que me ve siempre No me ha visto Uno menos ya No No, 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 no En fin Cuerpo a cuerpo No puedes contra esos tíos Al menos No puedes contra el de la almaza Sí, pero ese tío O sea No le puedes bloquear O sea Físicamente es imposible Bloquear un escudo Que corre hacia ti Es imposible No sé Llámame loco Un escudo Que corre hacia ti No se puede bloquear No hay nada que bloquear Vaya hombre Había de señores aquí ¿Desde cuándo? Buah Primero matar a estos Los ñordel no vienen hasta acá Debo suponer Ahí solo el lagartija Vale Ahora cuidado Porque aquí había un tío ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No entiendo ¿Por qué? Si se ve claramente El punto de muerte Por sigilo Es que me está viendo El otro ya Me ha perdido Es que es imbécil Pero no entiendo Por qué no me deja Matarlo Ahora Me ha gustado la vida No creo que este Este esté mucho más atento Por favor Gracias Manetita Vale Si dropear un objeto así Entiendo que es que No van a reaparecer No son muy listos Esos Esos para subir al tejado Entiendo ¿Quién me está viendo? Nadie ¿No? No había nadie aquí Más dulces Que algún día usaré Lo prometo Lo juro Algún día voy a usar Todos los dulces Y se van a cagar Espera Es más lógico ¿Otro camino? Ah no Eso es para Esto es para subir directamente Cuando acertó El trayecto Que ciego eres Ah pues no Eso es un bicho Eso de ahí Esto Tiene patas Ah y si Es un tío con dos Con dos cachivaches Son dos Están espalda contra espalda O sea Hay que matar a uno Y pelear contra el otro Si no me ven los dos Cosa perfectamente plausible Visto lo visto What What Jolín Este si que es agresivo What A otro Perfecto Jolín No me toquéis Dejadme en paz Quiero vivir Gracias Me está viendo No me he dado cuenta No puedo subir arriba Va Pierdeme Hombre Ha subido ¿Verdad? Jolín Ya Ya pero que me va a ver No creo que pueda O si Mira tengo cinco puntos ya Tendría que comprarme algo Vale Ahí está Ahí está Ahí está What Hostia Hop Oh Monero abultado Toma ya No había nada En la casa En el caserón este No hay nada Ah si si Se puede entrar Vale 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 Ojo que aquí va a haber 250 Señores Con Ah pues estos son Inmortales Si estos son Inmortales Estos Esto matarlos No vale para nada Entonces Ah Aquí hay un Santuario de los inmortales O algo así ¿Atajo? Atajo Precioso Precioso Atajo Ah Tú sí que Tú eres consciente De tus actos No sé No sé O qué decirte Usaron Todos los niños Tiene las tripas En el suelo Ah que asco Sí Ese es el que dice La mujer Dijo la mujer La que rezaba Santa Santorum Matadme ¿Cómo me ataques? Capítulo sagrado Apestado Un pasaje Describe el viaje De la iluminación Llevo una era Bendecido por el gusano No morir Es recorrer el camino Eterno de la iluminación Y por tanto Debo alcanzarla Para comprender Por qué no puedo morir Se dice que el dragón sagrado Vino de occidente ¿Cómo se me acabó Odorrando el gusano? Vino de la vida Buah, pero... Cuánto olor Entonces esto es una zona en la que... ¿Eh? Ah Si hay enemigo cerca no puedo Entonces aquí... Parece ser que algunos niños Tenían el poder de la vida En su sangre Tenían la vida eterna Entonces hicieron unas aguas De la vida eterna Sabía que me iba a matar Es que lo sabía Hicieron unas aguas Si no está cerca no pasa nada Hicieron unas aguas de la vida eterna Y no está debajo Ah, mierda ¿En serio? ¿Sabes de otro lado? Que me dejes No hay nada aquí Oh, sí, mira Ah, esto es para revisitar Hicieron unas aguas de la vida eterna O lo que fuese Que se le fue de las manos Y entonces los monjes que Para alcanzar la iluminación Se hacían inmortales Acababan así Siendo despojos Despojos de basura Qué guay Una zona Una zona entera Que casi me salte En el otro juego O sea, en mi... Ay, perdón Siendo que estos son aprendices Que en algún momento Ascenderán a ser Los guays Ah Jolín El hecho de que los enemigos No dropeen nunca objetos Es... O sea, la historia se cuenta peor Porque no sabes que son esta gente O sea, en el Dark Souls Todos los enemigos Todos, todo, todo, todo Soltaba objetos De su equipamiento Sus armas O lo que fuera Entonces entendías la historia La historia de todo Un camino Entendías la historia de todos El decapitado ¿Te imaginas? Entonces acababas entendiendo La historia de todos Pero aquí hay algunos Que como no sueltan nada Pues no... Este iba a saltarme Qué perra Ojo Como aquí muchos No sueltan nada Ay, Dios Qué asco Entiendo que Al final de esto Va a estar el monje corrupto Y el monje corrupto Bloquea la entrada A la niña Bloquea custodia Oh, sois más de estos De verdad Sois el horror Meteos la quemadura Por donde os quepa Mil de oro, ¿eh? Suena de bromas Debería gastarlo en algo Antes de morir Y perder la mitad De hecho es cuando Prediga que vamos a ir Contra el monje Me vuelvo Si hay una hoguera cerca Es que espero a ver Si hay una hoguera más cerca Que la última que hemos visto Para pegarse contra el monje Son las ranas Pero esto no Oh, ah Pues he vuelto Lol, what? Entonces No era por No era por ahí No voy a gastar mi dinero Ahora que puedo No sé Aún me moriré Vale Estás a la mandra Parece que el ordenador De Corea Va bastante mal Señora No tengo semilla Ah, puedo inventarla A ella al saque Si, de momento Nadie tiene Dracogripe Te salvo la vida Te salvo la vida Al padre Al padre de Emma ¿Quién es el padre de Emma? Eh, ese no es el que tengo que ir a buscar El, 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 el Dogen ¿Quién es el que no? No es el que no es el que se ha No hay nada que decirle. ¿Y si es que si no se puede olvidar el espíritu de un espíritu? No, no. ¿Esto es que si se ha perdido el espíritu de un espíritu de un espíritu? ¿Esto es que se le ha perdido? ¿Qué es esto? Voy a dar alcohol de mono ¿Tú y Dogen? ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es el alcohol? ¿Pero qué es lo que se ha hecho? ¿Había que he bebido? ¿Había que se ha bebido? En los tanes de los seres humanos ¿Había que se ha hecho un antiguo? ¿Esto es un antiguo? No... ¿No? ¿No? Tú y Dorén. Sí, me faltan cosas. No sé dónde se consigue toda esta mierda, pero yo no tengo nada, tú. Jolín. No puedo mejorar nada, es que me faltan de todo. Qué mierda. Seguro que hay un montón de herramientas, si no vi que no he encontrado, pero no sé dónde están. Entonces, todo este dinero lo voy a desperdiciar, ¿no? No, espera, había un vendedor. Bueno, da igual, es eje total. Tengo cinco. Oh, está mola. Cuesta cinco. Ah, esta quería yo, poder tirar a Shurikens en el aire. Lo llevo intentando mucho tiempo. Entiendo que hay que continuar desde aquí, pero no sé dónde. O sea, por la cueva... Es que a lo mejor por la cueva no lo he hecho bien. La cueva parecía un... O sea, a lo mejor la cueva tiene una salida aparte. Desde luego, por aquí arriba no hay nada. Solo hay... Para encontrar ese objeto y ya está. Cachos de mierda. O vomita o tiene una escalopendra. Allá. Debe ser allá. Buah, paso, de verdad. Vale, en vez de ir por ahí, vamos a ir por aquí. Este es el mismo camino, ¿no? What? Ah. Sí, es que es el mismo. O sea, aquí está esto. Y al fondo de esto está para volver. A lo mejor para volver, pero hay otro camino. Es que no lo es, ¿eh? Siempre me equivoco. Vale. Es que este es el super templo de... De un montón de pisos. Pero por ahí se vuelve. Pero aquí no hay nada. Ah, leche. Maravilloso. Había una puerta. Está aquí el niño. Enseñanza esotérica de Sempo. Libro de secretos que permite aprender habilidades de vestido de Sempo. El templo de Sempo domina las artes marciales del post de la virtud. Creían que los puños y la disciplina eran esenciales para derrotar a los enemigos de Buda. Sin embargo, se asesinaron con la inmortalidad. Corrompieron sus enseñanzas y estilo de lucha. No hay nada más aquí, ¿verdad? Solo está esto. ¡Jolín! No es por aquí, entonces. ¿Dónde es? Oye, ya. ¿Por dónde es? Ahí está la campana. Del demonio. No, ahí no hay ningún camino. Entiendo. Esto no puede ser el final del camino. Aquí tiene que haber algo para continuar. En este sitio. Solo ha habido otra puerta y dice que está cerrada. Jolín, ¿dónde es? O sea, me refiero a por dónde continuar ahora. Parece que hay que entrar por esa puerta. Pero. No, aquí no hay nada. Esto no lleva a ninguna parte. Un objeto. Para curar la dracogripe. La puerta esa es... No, aquí no hay puerta, eh. O sea, esa puerta está dentro de la montaña. Pero no hay más camino. Es que no hay más. Esto es para volver aquí. De hecho, sí que se podía subir, ¿ves? O sea, es ahí en el templo. O sea, me refiero a por qué. I Frodo a vosotros. Cualquiera diría que es continuando Desde el salón principal, pero no No parece O sea, no sé Tiene sentido, ¿no? De hecho es que es eso Esta puerta no No se abre por aquí Pero lleva otra Lleva otra zona Pero no es al interior de la montaña Es al exterior Entonces, ¿dónde está esta puerta situada? No me salen las cuentas ¿Ves? Aquí hay una piedra Entonces es pasando a la montaña por la derecha O algo así No tengo ni idea, tú Vamos a ver estos ¡Jolín! Es que esto no tiene más camino No, 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 no 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 No, no Que no me cuente el rollo Que no quiero luchar contra ti De verdad, no sé por dónde es El templo no parece tener más Aquello es el puente, ¿verdad? Aquello es el puente Tampoco se puede subir al templo por aquí Ni nada, ¿no? No puedo subir al templo Se va Me está mirando aún Me voy a matar esto solo para pasar por aquí cerca Porque si no, es que de verdad no tengo ni idea Tiene que haber una forma de subir O algo, porque si no Desde luego esto no es Esto te sube aquí y aquí no hay nada que ver No llegas al templo Ni nada, pues así Por aquí puedes moverte Pero tampoco parece tener nada Tanto rollo para matar a uno y volver Bueno ¿Cuál será el camino? Todo esto lo hemos hecho O sea, por aquí ya hemos ido Todo esto lo hemos pasado Uy, perdón Aquí está el gigantón Aquí está su amigo Es que no Todo esto ya lo hemos hecho Pues todos están ahí parados Esos no Desde luego es llegar hasta ahí Que te diga Se rescata la niña Está en el Santa Santorum Pero ¿Dónde leches está el Santa Santorum? Jope, cuánto dulce esto Aquí hay ganchos Para agarrarse Ahí está después del puente Y después llegas aquí Y no hay nada más Está la entrada esta Que te lleva allá Y allá no hay camino posible De vuelta Si es que no hay más Ahí está la campana del demonio De verdad que no tengo ni idea ¿Por dónde es? Buenos días, Victus Tú eras Celia, ¿no? O no No lo sé Si no lo eras Pues lo siento Y si lo eras Pues hola ¿Cómo leches? Me haces un favor ¿Me buscas dónde está el Santa Santorum? Por favor En YouTube Porque de verdad No tengo ni idea Dónde está esto O sea, no sé cómo avanzar Oye De verdad que asco Colín Pero aquí ni hay salida Ni hay nada Va a haber que volver ¿Eh? Será 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 Colín abajo Tiene que haber un modo De entrar en la montaña Que no he visto Porque si esto conecta Con la izquierda Supongo que eso era un atajo Hay que entrar en la montaña Por la izquierda Hay que entrar en la montaña Por mi izquierda Será algo que no he visto Porque si no Me va a haber Me va a haber sí o sí Me va a haber fortísimo Esto no es un camino Jolín ¿Aquí? No Ni de coña Nada de nada ¿Por dónde se entra? Oye No No Por aquí no hay nada Eso es Esto es para llegar A la Al santuario principal Dime más o menos Por dónde vas Para tener más básima búsqueda A ver Busca Corrupted monk Y te saldrá Porque es donde estoy El boss al que voy Es cómo llegar Al monje corrupto Al corrupted monk ¿Por aquí? No Que va Ni de coña Si por aquí ya he ido Cómo llegar al O sea Cómo llegar al Al monje corrupto Te tendría que salir A más o menos Es que Es el boss Que voy a matar Entonces Tiene que estar por aquí ¡Qué asco! ¡Qué asco! Cómo llegar al monje corrupto Es que yo no quiero mirar vídeos Para no hacerme spoiler Sé que el bicho Tiene que ser el monje corrupto Porque es un santuario de monjes Pero no sé cómo llegar a él No veo el No veo el camino Para llegar Voy a volver a la cueva A ver si No sé A ver si la cueva Tiene algún camino Que no he visto Pero no Es que lo dudo muchísimo La cueva era Para el libro de arte Sinobi Y nada más Si la forma Del templo Es como es La parte segunda Está dentro de la montaña Ahora De mi De mi derecha Pero tengo que entrar Tengo que intentar Ir hacia la derecha No puedo ir Hacia donde no hay nada Hechos para volver Esto es Esto es la vuelta Esta que te lleva El tío este Que por aquí Si te metes Lo único que haces Es llegar hasta donde Estábamos antes Aquí no hay más caminos En esta cueva Jolín Me enerva esto Un montón De verdad No sabe por donde es Es que bajando Por aquí No hay nada O sea Si llegas allí Pero allí No hay más forma De moverse No sé Voy a volver A lo mejor Por aquí Picho de mierda Aquí no hay más salida Que esta No hay más salida Nada Que no Por aquí no es ¿Alguna idea Celia? ¿Se te ocurre algo? ¿Cómo está Luis? Le envié un Tweet Pero no sé Si podía Leerlo Esto es caerse ¿No? Si Eso no es una bajada Jolín De verdad No tengo ni idea ¿Eh? Por donde es Pero ni idea Cero ¿Están estos vivos? Jolín Otra vez A lo mejor No es por aquí Es que Seguramente No sea por aquí Pero no No hay más No se me ocurren Más caminos Oye Viejo Choto Dime por donde es No No me va a dirigir Ni nada Luis hace un rato Con mi silla Para el denuncio No se muestra hoy Pero he estado Cabrero De la pena Y había venido Ya Me enseñó Sofi Una foto Nada No te puedes agarrar Tampoco Ay por dios Ay por dios Si aquí tampoco Hay más Esto es esto No hay más camino Los peces Esto está cerrado Aquí estaban los monos ¿Has encontrado algo Celia? Todos caquis Oh por favor What? Ah vale Me estoy viendo El gameplay Es hasta la aldea Mibu Eh Si O sea Si No No se Es el Templo Los monjes De no se cuantos Hay un puente Un puente Con un caballero Con una espada De verdad Que no tengo ni idea Eh Que rabia Ay no me queda mucho Para dejar de jugar Así que Me gustaría Encontrarlo La verdad Que si se lo busco yo Pero Templo Templo Sempo Es el Templo Sempo Aldea Mibu No No es una Aldea Es un Templo Allá hay cositas Pero entiendo Que por ahí Que por ahí Ya he ido Si Esto es Camino Y ya está Quizás Quizás sea lo de la cometa Pero tampoco Tampoco Pondría la mano El fuego Por ello Aquí no hay nada La señora Por ahí Por ahí la salida Por aquí Para la cometa Que no tenemos Es que si tuviera la cometa Pero no puedo hacerlo De la cometa O sea No sé No sé cómo hacerlo Si tuviera la cometa Llegaría hasta allá Que ahí está Ahí está la fruta Pero tampoco hay Tampoco creas que Ahí está el puente Ahí está el templo Y no hay nada más Si es que no hay más sitios Por allá Para ir al puente Que ya lo hemos hecho Madre mía Espirra en eso Tiene que pasarte bien Con este juego Eso por tonto ¿Dónde está el templo? Del monje El monje corrupto Aquí había Había los caminos Pero pensé Que todos eran secundarios Oh Ahí abajo hay algo Por allá Por ahí camino Oh Mierda Cerámica Ah Es un vendedor Buenas tardes Buah Te debería comprar Todo tío Eh Arroz Una calabaza Con arroz Cinco colores Se utiliza por si no Y para marcar el terreno Se utiliza espacio En el suelo Que no forma reconocible La calabaza blanca Tiene la bendición De la fertilidad Y de repente Se repone a descansar En un hilo de escultor Si me hago este arroz No es comestible No sé si es lo que La señora quiere No creo No creo que sea lo que Tienes que ir Por una cornisa De la montaña Lo que no sé Si es una Si es esa Busca desde el Desde el salón central O así Tiene que haber Por ahí algo Mira te voy a comprar La gota Pues si acaso Ocurre la La desgracia Y Te voy a comprar El arroz Para lo cual Voy a tener que usar Un par de monederos Tres Tres Concretamente Entiendo que este No es el arroz Que pide ella Para que vale El arroz este Valiente mierda Pero no es por aquí Oh No es por aquí Este es solo el vendedor Por la cornisa De una montaña Me has dicho Es algo parecido A esto Porque aquí Hay un montón De cornisas Eso es seguro Aquí hay un montón De cornisas Es algo parecido A esto O sea Se parece En algo A este camino No Si, y al final está rota Vale Atenta porfa Y si ves algo así que te llame la atención Me avisas eh, algo que se parezca Algo que tal Porque aquí hay una cornisa Y tal y todo esto pero Por aquí ya ha estado No Ahí había un camino pero no sé si se puede llegar o no No estoy seguro Si se podía o no O sea aquí había No, por ahí no es Pero por ahí está la campana Es que tampoco es por aquí Por aquí no puede ser porque ahí está la campana Por aquí ya he bajado Por aquí está la campana tío Por aquí no puede ser eh Por aquí no es Por ahí subes A la campana No, por aquí la campana Si, estoy bastante seguro De que si Aquí estaban los bichos estos Ahí está el templo de la campana Aquí no Aquí no es Aquí no puede ser vaya Porque esto ya lo he visitado yo Celia, necesito información Por favor Me tienes que dirigir Tú eres mis ojos Aquí no hay una mierda No está animando mi vida No está animando mi vida Aquí está el bicho este Asqueroso El infierno Y aquí está esto Es que Aquí no es Aquí está la campana El infierno No lo voy a encontrar nunca A ver, mirad dónde es Cuando termine Cuando termine el directo este Mirad dónde es y ya está Pero jolín Va a ser un directo bastante aburrido Este en el que no hago nada No, esto es lo de las dobles Pero por aquí también he ido Una vez arriba Verás que estás en la cornisa Con un templo justo delante Donde has colocado la campana Ve a la izquierda Nada más subir en dirección Contraria al edificio Y voy a hacer algo En el fondo para contar El monillo rojo y blanco Ahora entra en el edificio Es lo que pone Referente a la campana Pero la campana Ya la he tocado El monillo rojo y blanco Ya los he cogido Yo quiero buscar al boss Al monje corrupto Vaya hombre Una vez arriba Verás que estás en la cornisa Con un templo justo al lado De la campana Ve a la izquierda Me va a subir Pero si ya lo he hecho Es que eso ya lo he hecho Celia Ya tengo el molillo rojo y blanco Y ya me he enfrentado a O sea No me he enfrentado a nada Pero No, por ahí no se puede subir No puedes hacer el doble salto Pero la campana ya la he tocado Eso no es un La campana ya la he tocado Pero donde la campana No hay nada más Ese es el problema El árbol del fondo El monillo rojo y blanco Ya lo he encontrado Todo eso ya lo tengo Es que no me va el teclado No lo voy a poder buscar Esto ya está La campana ya está tocada Pero la campana no vale para nada O sea, no es nada No es nada de esto Este puente Es por otro camino Pero aquí en la campana No hay nada Contra los monos del biombo Te has enfrentado Monos del biombo No No sé qué es O sea, me he enfrentado a contar unos monos Pero monos del biombo no Aquí no hay ni templo Ni árbol ni leche Esto ya lo he hecho Monos del biombo No he visto ni uno Es que no puedo buscar No me va el teclado No puedo buscar nada No puedo buscar Sekiro No puedo ponerle acá No puedo ponerle acá Qué triste Sekiro Monk Es que no puedo buscar Monk No puedo buscar Monk No puedo copiar tu Eso es muy triste Po Comme tu Poder No puedo dossi telling tu No cardio No puedo buscar Noably Yo contracts No dé que No puedo ir Si en serio No puedo resources No puedo acelerar tu No me dé publicidad Gracias Es que este vídeo empieza directamente En el monje corrupto Oh Voy a buscar un vídeo aquí O algo, es que si no No lo voy a encontrar nunca Espera un momento, a ver Salón principal A ver Vale, estoy viendo una super guía Tío, la espada Takatá El gronde Seré imbécil ¿En serio? ¿What? Ve a la... Vale Batalamos que me había dicho Abre las puertas junto a ellos Para dar con el ídolo Salón principal Ve al altar que tienes delante E interactúa con la campana Para ver una secuencia Equipa la campana En tus objetos rápidos Y ve persiguiendo al mono ¿Qué? ¿Qué campana? ¿Qué campana? ¿Qué campana? ¿Qué hostias? A ver A ver Monos del biombo ¿Cómo se hace esto? Solo hay un vídeo Pero ¿Qué campana? ¿Qué me estás contando? O sea Está donde yo Está donde yo Pero hay una campana Que yo no tengo ¿Por qué no tengo una campana? ¿Por qué no tengo la campana? Me falta una campana Aquí Aquí encima Tendría que haber una campanita Me cago en la leche Y ya está donde yo 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 Tendría que haber una tienda Y ya está donde yo ¿Qué raspón? Se Ver ¿Qué afuinal el Campana, campana, campana Celia, no sé qué me estás contando La campana grande no tiene nada que ver La campana grande no tiene nada que ver Te juro, estoy flipando Es que no sé qué me está contando de nada O se ha llegado hasta acá Uy, no explotes ¿Ha creado el Sekiro? No, no, no He llegado hasta acá Y aquí debería usar una campanita Que no tengo, no tengo ninguna campana Ser imbécil No había mejorado esto Estoy flipando, te lo juro No entiendo O sea, me tiene Es que me falta un objeto Pero nadie lo menciona Ve al alta que tienes delante E interactúa con la campana Para ver una secuencia ¿Qué campana? Es que falta una campana aquí Falta un objeto Falta un objeto en mi juego Falta un objeto ¿Tendría que haber una campanita aquí? Me cago en la leche Voy a ver el video de Voy a ver el video de Luego Junior Falta una campana Me han robado una campana, tío Me han robado una maldita campana Me siento insultadísimo A ver el video de Bueno, es que este vídeo Ya es mucho más avanzado que yo Pero por la otra zona Esto no me daré para Gracias por ver el video Estos Después de vencer a Genchiro Esto es después de Genchiro Esto es después de Genchiro Entonces tengo que ir a Genchiro No va a aparecer nada aquí Hasta que no venza a Genchiro Me cago en la leche Esto es después de Genchiro Entonces Si no, no va a aparecer Muérete Te voy a vencer a este ahora Jolín Pues entonces no puedo volver O sea, no puedo avanzar por el templo Sin vencer a Genchiro primero Jolín ¿Cuánto dinero tengo? Es que tengo un montón de... Ah, no tengo dinero Lo he perdido todo Muriendo Puede ser No tengo dinero ahora O me lo... Ah no, me lo he gastado todo en el arroz Te voy a vencer a Genchiro entonces Buah, esto no va a ocurrir Genchiro... O sea, no he mejorado mi personaje Genchiro sigue siendo bastante indestructible Ahora mismo Ahí le puedo hacer lo de... Esto... Pues si tú vences a este tío para continuar... Fatal Pero nada Es lo que toca Un momento Vale Oh, vale Muy bien O sea, no he... Spence Volte ¡Suscríbete! 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 Pues no era el monje corrupto, he pensado que sí Que lo siguiente que tenía que hacer era matar al monje corrupto Pero parece que no Me equivoqué Buah, he perdido mucha práctica con este tío Estoy bastante perdido ahora Buah De verdad, esta la mierda, eh ¡Suscríbete! 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 No le he quitado ninguna, tú. ¡Kenchiro! ¿Habrá a lo mejor más caminos en este principal que no he hecho? Puede ser. Puede ser que pueda ir a más sitios aparte de este tío. Antes de tal. De hecho tenía una llave para una zona cerca de donde empecé. Es que no sé dónde empecé. El fosón de empieza el juego no sé dónde está. ¡Oye, tío! ¡De verdad! ¡Qué asco de mierda de todo! Ni le he tocado ahora. Ahora ni le he tocado. No sé tocarlo ya. Que me deja sin estamina, de verdad. Es muy complicado este boss, ¿eh? Y ahora tengo una calabaza más. Eso es lo que nos hemos llevado. De todo el templo de los monjes. Una calabaza más. Si tuviera una cuenta más de collar, podría ir a por el de la lanza. Y con una cuenta más de collar ya... Sí, 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 sí he fallado lo habría matado ya 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 vale domingo cierran las comisarías de todas formas lo de la denuncia hay que hacerlo porque hay que hacerlo pero valdrá bastante poco o sea a no ser que identifiquen al cabrón lo dudo bastante es como ocurre y ya 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 Esto es una mierda, tío No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que al final lo de la... de la co-gripe sí que era por resurrección. ¿Por qué? Porque no he resucitado todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 No.